¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Como se encuentran, están en sus casas ya en directo la una de la tarde. Llega el momento de disfrutar de nuestro programa A Vivir Bien hasta las dos y media. Eso es, una hora y media larga donde hablaremos de términos saludables, problemas saludables y como no, también disfrutaremos de esos reportajes que a ustedes les van a dejar con la boca abierta, seguro. Muchísimas cosas hoy en A Vivir Bien con su colaboración y vamos a hablar entre otras cosas o queremos hablar, por qué no, de la educación sexual. Una educación sexual que es importantísima para nuestros pequeños desde muy pequeños. Hay que ya implicarles dentro del sexo, enseñarles cuál es el aparato reproductor femenino, el masculino, cuáles son los diferentes métodos anticonceptivos, la orientación sexual, etc. Eso es, para ello estará hoy con nosotros Javier Marina, comenzando este bloque en el programa en directo y también les diremos que la Sociedad Castellano y Leonesa de Contracepción realizó el año pasado el primer estudio epidemiológico sobre salud sexual, hábitos, métodos de anticoncepción, información, carencias y sobre todo educación. De ello hablaremos con nuestro psicólogo Jesús Niño. Los dos van a tratar un poquito este tema porque el sexo muchas veces se confunde, es muchísimo más que un coito y de todo ello desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la adolescencia y centrándonos más en las mujeres vamos a tratarlo. Además hay muchísimos jóvenes que necesitan toda esta información para que su educación sexual vaya evolucionando. Nosotros hoy en A Vivir Bien trataremos este tema desde diferentes aspectos, ya lo hemos dicho y estamos en directo, Rodrigo. Sí, ustedes pueden aportar también su granito de arena, cómo educan ustedes a sus hijos, a sus nietos, cuáles creen que son las mejores formas de hacerlo y también sus consultas en directísimo para nuestros especialistas. 983 40 93 98. Un número de teléfono abierto desde este momento, facilísimo y también una dirección de correo electrónico a vivirbien.com.es para consultar, para sugerir temas, siempre en torno a la salud. Bueno, pues no queremos perder mucho más tiempo así que nos centramos ya en nuestro sumario y volvemos con Javier Marina. Dentro sumario. Jueves 2 de junio y A Vivir Bien empieza dándoles consejos prácticos como este. Conviene leer las etiquetas de los productos que compramos, pero sobre todo conviene saber cómo deben estar etiquetados. De todo ello nos hablará Prudencio Prieto y además cogeremos el carro para hacer la compra con cabeza. Y les proponemos una senda botánica en Ávila, una senda muy especial. Realizaremos un recorrido por la naturaleza guiados por un grupo de personas con discapacidad. ¿Qué diferencias hay entre adolescencia y pubertad en las mujeres? Una cuestión que nos resolverá hoy el doctor Marina, mientras que nuestro psicólogo Jesús Niño abordará la educación sexual. Y por supuesto, como cada jueves, no faltará nuestro espacio de Tai Chi, con el que nos podremos relajar para disfrutar de todo lo que tenemos que ofreceros. No os mováis porque A Vivir Bien comienza ya mismo. Yo creo que no se ha movido nadie. A ver, no se ha movido nadie. Y yo creo que les va a interesar muchísimo el tema que vamos a tratar a continuación, sobre todo a esas madres y a sus padres que estén ahí un poco preocupadillos con sus ojos. Bueno, digo yo que sí porque llega un momento en la vida de toda mujer, porque vamos a hablar de las mujeres en las que, bueno, pues se vuelve una edad, digo yo, bastante difícil, bastante compleja. Sufrimos un cambio a todos los niveles, un cambio más brusco, yo creo, que los hombres. Bueno, nos lo va a contar todo Javier Marina, nuestro gran ginecólogo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes de nuevo. Bienvenido. Sí, la verdad es que es un tema, pues yo creo que muy interesante, no solo para las mujeres que están en esa edad, evidentemente sí, sino también para todos los que hemos tenido hijos que han pasado por esa edad que realmente en muchos casos se torna difícil. Difícil para el trato entre los padres y los propios hijos. Hablamos de la adolescencia y de la pubertad, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? No totalmente diferentes, sino que la adolescencia es una época de la vida de, tanto de hombres de mujeres, que concretamente las mujeres abarcan aproximadamente desde los 10 a los 19 años y en los que se van, como luego vamos a ver, se van a dar una serie de cambios a nivel físico, a nivel psíquico también y afectivo, ¿no? Mientras que la pubertad oscila entre los, es un periodo más o menos entre los 10 y 14 años, perdón, donde se van a dar esos cambios físicos específicos de las mujeres, que luego comentaremos también. Bueno, una diferencia que todas las mujeres conocemos y sobre todo una diferencia que empieza a partir de ese periodo, ¿no? Sí, sí, los primeros cambios en lo que es la adolescencia, digamos por empezar por la adolescencia, se notan en que las, en este caso mujeres, empiezan a encontrar el propio yo, por una parte, por otro lado se aumenta un poco la agresividad, se creen más grandes, más mujeres o más personas mayores, ¿no? Por otro lado también... Más maduras. Sí, más maduras, empiezan a ver la atracción hacia determinadas personas, empieza a despertarse un poco la, perdón, la sexualidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, y eso lo hemos vivido todos los que hemos tenido hijos en esa edad, la familia pasa a un segundo plano. Bueno, ellos empiezan a tener sus compañeros, sus amigos, empiezan a hacer grupos ya de su propiedad y también pues comienzan al final de la adolescencia, normalmente o cada vez un poco antes, lo que son los primeros contactos sexuales. ¿Y cuáles son las condiciones para que empiece la pubertad? La pubertad, como os decía, son los cambios físicos que tienen las mujeres entre los 9 y los 14 años y que comienzan normalmente con el estirón, con una especie de aumento en la talla, eso es lo primero que se nota. En segundo lugar, la aparición del botón mamario, es decir, empieza el desarrollo primero de las hormigas, empiezan a tener una cierta injurgitación y luego ya empieza el desarrollo de lo que son en sí las mamas. Esa etapa justo es un poco, asusta un poco, ¿eh? Sí, esa suele ir pareja o posteriormente de la aparición del vello típico y específico de los caracteres sexuales secundarios de las mujeres como son el velo axilar y la distribución diferente que en los hombres del vello pubiano. Y, digamos, la pubertad termina con la menarquia. Menarquia es la fecha de aparición de la primera regla. En esos momentos ya, bueno, la mujer supuestamente pasa, ¿no?, por así decirlo, de niña a mujer, ¿no? Sí, faltan esos años. La verdad es que el desarrollo en las mujeres termina aproximadamente de media, dos años antes que en los hombres. Es decir, se sigue creciendo después. Sí, eso lo vamos a decir para luego al final. Pero sí que es verdad que el hombre, por eso, entre otras cosas, y por la genética pura, dice que alcanza una altura de media aproximadamente 10 centímetros superior a las mujeres porque su desarrollo sigue hasta dos años después en el que acaban las mujeres. También se dice que las mujeres, por eso de acabar antes, son más maduras. Bueno, en algunos casos supongo que sí y en otros pues probablemente no. Claro, pero acaban antes pero, como decía Rocío, se sigue creciendo, ¿no? Se sigue creciendo. La adolescencia acaba a los 19 años. Es muy difícil que una chica crezca por encima de los 18. Otra cosa es la pubertad. Cuando aparece la regla, cuando aparece la regla, hay el tópico ese de que, pues ya me ha bajado la menarquía, ya no crezco más, ¿no? En líneas generales hay muchas mujeres que después de la menarquía crecen poco. ¿Por qué? Porque los huesos se consolidan y las epífisis se hacen ya rígidas y no permiten un mayor crecimiento o unos centímetros más. Pero no siempre se da eso. Tengo casos de chicas que, por ejemplo, sobre todo las que han tenido un desarrollo muy precoz, a lo mejor a los 10 años, empezar con la regla y el disgusto consabido de que me quedo pequeña, que no sé qué, no sé cuántos y tal. Y resulta que cuando le bajó la regla de medía 1,58 y resulta que cuando ha terminado su desarrollo, pues tenía casi 1,70. Eso no es lo normal, pero sí es verdad que en chicas se da también. ¿Cuál es la edad normal de media para...? Para la regla, en España, de 12 a 14. De 12 a 14. De 12 a 14 años aproximadamente es la edad media, vamos, digamos así. Comienzan los cambios ya no solo a nivel hormonal, sino también a nivel físico, ¿no? Porque, bueno, decías bien, la aparición del vello, la aparición de ese acné también. Sí. El acné son comedones, lo que hace es que los folículos que tenemos en la cara se llenan, también esas pequeñas cavidades se llenan de grasa. Y se llenan de grasa porque a partir de la pubertad, sobre todo a partir de la aparición de la regla, la secreción grasa aumenta mucho. Y esos comedones, en principio, no tendrían por qué infectarse, pero se infectan con mucha frecuencia porque en la cara hay, sobre todo, de la familia de los cocos, estafilos y estratos que son los causantes de la mayoría de los acnés infectados. Siempre se recomienda que no se hagan chapuzas ni que... Pues me han dicho que para quitar los granos tal o cual cosa. No. Hay que ir al especialista, sobre todo las mujeres que tengan un acné importante, porque de ello va a depender el que las cicatrices del día de mañana sean más o menos. Eso es importantísimo. Y sobre todo, los dermatólogos con relativa frecuencia nos envían a los ginecólogos ese tipo de pacientes porque no cabe duda que tiene un componente hormonal importante. Entonces, con un tratamiento complementario o complementados, tanto el de dermatología como el de la ginecología, pues se consiguen unos resultados estupendos. Porque el acné muchas veces está solo, pero normalmente va acompañado de pelo graso seguro y en muchos casos de aumento de vello, según el tipo de androgenización que tenga esa mujer. ¿Esos son los cambios fundamentales o hay alguno más físico? No, no. Hay físicos también, las mujeres lo saben bien, el aumento de la talla de caderas, aumentan las caderas, se redistribuye lo que va a ser en definitiva la pelvis de la mujer, tanto a nivel óseo como a nivel de genitales. Los labios aumentan de tamaño, se colocan un poco más hacia adelante, se van vertiendo hacia adelante y lo que es el clítoris ya adquiere lo que va a ser, que es el órgano de las mujeres con capacidad cerextia. Y eso se comprueba a partir de esos años también. Yo no sé si psicológicamente además también después hay que tratarlo de un modo muy particular. No cabe duda que, y sobre todo como os he dicho antes, la relación. La relación entre la persona adolescente y su entorno cambia en esas edades de una forma muy brusca. Y es importante, probablemente luego el psicólogo lo comentará con más conocimiento de causa que yo, que de esa edad y de cómo se desarrolle la mujer en esa edad va a depender mucho el carácter definitivo de esa chica, sus complejos y en fin, una serie de comportamientos o de agresividad hacia el entorno o desgraciadamente en muchos casos hacia la familia, a la que culpa de por qué le han salido granos o por qué es fea o por qué ha salido gorda o porque, en fin, una serie de cosas que conviene vigilar. Y sí, es verdad que es una edad muy peligrosa. No olvidemos que en los datos del 2008 en España hubo aproximadamente 30.000 embarazos en chicas de menos de 20 años. Y eso es muy serio, muy importante, sobre todo si a esa cifra añadimos que más del 50% acabaron en IBEX, es decir, en interrupciones voluntarias del embarazo. Javier, sí que es cierto que hay muchísimas niñas que cuando tienen su primera regla no es algo bonito, no es algo de gusto, pero sí que es verdad que hay muchísimas que necesitan ayuda de algún profesional porque los dolores muchas veces son bastante... Vamos a ver, si elegimos 10 chicas al azar, 3 no se van a enterar nunca de que les baja la regla. Sí, eso, la primera vez es eso. No, no, para siempre. Otras 2 o 3, vaya, les duele un poco y hay otras 3 de las 10, para completar, que tienen dolores realmente importantes. Ninguna de las 10 tiene patología. No porque la regla duela es que tengo algo mal, que es lo que hay que entender. Hay lo que se llama dismenorrea esencial o idiopática, es decir, personal de la mujer y que corresponde a una serie de condicionantes, pues porque la matriz es de una manera o el orificio cervical cuesta más expulsar la sangre y por lo tanto las contracciones hace que le duela la tripa, pero en modo alguno ninguna de esas mujeres tienen patología. Sí es verdad que las chicas que empiezan con dolores y que sobre todo observan que en el primer año y en el segundo van aumentando de intensidad, sí deben de acudir al ginecólogo porque hay una patología que es la endometriosis que sí que va asociada a eso. Pero también las chicas que no tengan nada deben de ir porque buena gana de pasar dolores cuando hay tratamientos suficientes como para que no tengan ningún dolor y lo pasen medianamente bien. Tenemos una llamada, vamos a escuchar a Castilla y León. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, mire, quería preguntarle de una hija que tuve que tenía 11 años y como acaba de decir que es de 12 a 14, lo normal, que baja el periodo, quería preguntarle a ver si eso influía para la menopausia después, tener una menopausia precoz. No, no, señora, gracias por la pregunta, pero vamos, en modo alguno, la edad media es esa, no quiere decir que lo mismo da 11,8 que 12,4, pero sí es verdad que la edad media en España y otros países como son sobre todo los de Sudamérica y tal, donde las mujeres se desarrollan mucho antes, pero en nuestro entorno, en Europa, más o menos esa es la media, no quiere decir nada. A una chica que le baja la regla a los 10 años se le puede retirar luego la regla a los 50 y a la que le ha bajado a los 16, pues resulta que se quedó sin ella a los 44. Bueno, pues yo creo que me preocupaba porque ya tiene una edad que me parecía que igual se iba a quedar. No, no se preocupe, ni tampoco tiene relación con la... cuando a usted se le haya retirado, ¿eh? Porque eso muchas mujeres preguntan, oye, si mi madre que se le retiró muy tarde, yo voy a... No, tampoco. No tiene nada que ver. Muy bien. Pues muchísimas gracias por su llamada. Bueno, muchas gracias, Ale, a ustedes. Salud, buenas tardes. Gracias a ustedes. Antes de acabar, una cosa muy rápida, ¿hay que cambiar los hábitos de alimentación? ¿Para qué? No sé, en esta etapa, ¿cómo aumenta quizá la grasa? Hombre, lo que hay que tener cuidado porque es que con el aumento de talla también se tiende al aumento de peso, ¿eh? Y eso sí es verdad, sobre todo en una época, en esa época de la regla, el primer año, el segundo, sí es verdad. Hombre, pues los cuidados normales, pues eso, las grasas un poco fuera. Y lo que pasa es que en esta civilización nuestra y en estos momentos, pues chuches, pasta, bollería, fish and chips, hot dog... ¿Cómo se lo sabe? ¿Cómo se lo sabe, Javier Marina? ¡Madre mía! Porque van las madres, oye, ¿qué hago con mi hija? Porque tienes dos ojos. O la dices que no lo coma y si se lo come por allá afuera, hay a ella con su responsabilidad. Y todos los mitos y todas las leyendas que giran en torno a la menstruación, que de ello ya hablaremos en otra ocasión. Sí, sí, que las hay, ¿eh? A ver las aislas. Vamos, ya lo haremos de ello. Sí, es que nos toca todo, Rodrigo. Ya lo veo, ya. Es así. Pero os toca todo, pero resulta que vivís más que nosotros. ¿Por algo será? Sí, porque os toca menos. Muchísimas gracias, Javier. Hay muchos refranes. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta el jueves que viene. Sí, gracias. Nosotros vamos a seguir porque tenemos muchísimas cosas que contar en este programa, que además es que nos hemos ido de compras, hemos estado hablando de árboles... ¿Te has mirado las etiquetas? Hombre, por supuesto, yo si no lo hago, hombre. Y si no, Prudencio Preto me riñe. Así que nada, a mirar las etiquetas. Hasta ahora. Hasta ahora. Un desmayo, ¿qué te da? Me suena, pero no sabría decirlo así con precisión. Que te da un síncope, que te caes. Me suena así como algo de golpe, sí, de paralizado, de que te da algo de repente y quedas como desmayado, algo así. Pues como un mareo, que te caes por algo del cerebro, del corazón. Puede ser por miles de cosas, por si tienes una diabética, una subida de tensión o bajada de tensión, por muchas razones. Baja la tensión, bajo de glucosa y no obtiene mucho de medicina. El que nos puede dar a nosotros, si no preguntamos, contestamos bien. Es un síncope. Un síncope o desmayo es una pérdida de conocimiento repentina, por lo general de breve duración irreversible. Este es un problema bastante común. Cerca de un 20% de la población adulta lo ha padecido al menos una vez en su vida. Aunque las palabras síncope, desmayo y lipotimia suelen emplearse como sinónimos, no lo son. Una lipotimia es un desvanecimiento sin pérdida de conocimiento, mientras que el síncope y el desmayo sí que lo implican. El presíncope es la sensación atenuada de desmayo previo al desvanecimiento, acompañada de visión borrosa o puntos luminosos. Puede tener varias causas, como un golpe, falta de oxígeno o alimentación deficiente. Es decir, factores que provocan disminución de flujo sanguíneo en el cerebro. Ante un síncope se deben aflojar las ropas apretadas alrededor del cuello del desmayado, mantenerlo acostado en un lugar fresco unos 10 minutos y elevar los pies por encima del nivel del corazón. Bueno, pues no queremos que nos dé ningún síncope. Así que vamos directamente a presentar a nuestro siguiente invitado, Prudencio Prieto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León, que como siempre nos trae consejitos a todos los que compramos, que somos todos. Todos. Así que, y hoy, después de... Bueno, estamos viviendo un momento un tanto extraño con esto de los pepinos, pero, bueno, los pepinos no tienen etiqueta. Vamos a hablar de las etiquetas. Sí, 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 tienen etiquetas, tienen todos. Vamos a ver, independientemente, se trae a cuento las etiquetas precisamente por esta red de alerta. Nosotros llevamos toda la semana en contacto con el director de la Agencia de Salud y Seguridad Alimentaria. Y el otro día ya comentábamos, luego lo hemos visto en algunos medios de comunicación, comentábamos que era imposible que precisamente el pepino español tuviese esa bacteria en Alemania, porque o la había cogido allí o aquí no la tenía. Porque se da la paradoja de que aquí en estos momentos no hay más que una persona con el problema de la E. coli o la bacteria dichosa que está en Euskadi y que ha estado en Alemania. Después, posteriormente, ese comentario, este hombre y yo, que hay una reflexión. Es imposible que si esa bacteria o ese producto sale hacia Alemania con esa bacteria, es imposible que en España no haya nadie cogido la misma. Afortunadamente, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, el libro blanco de la alimentación, donde manifiesta todo lo que es la trazabilidad o rastrabilidad del producto. Yo recuerdo al presidente Prodi, en la Comunidad Europea, cuando nos decía, de la granja al plato. Y hablábamos entonces de aquel problemón que tuvimos con las famosas vacas locas, las encefalopatías, esponjero, bobinas. A partir de ahí, se generaron las agencias de seguridad alimentaria. Bruselas, Madrid, aquí, aquí en Castilla y León, en el caso concreto de Valladolid, tenemos una para Castilla y León que funciona y funciona además muy bien. Cuando salta la red de alerta, como afortunadamente en principio ha saltado esta la Alemania, lo que pasa es que no han determinado hoy y en estos momentos todavía no saben cuál es el producto realmente que tiene esto. Y cuando nosotros marcábamos el programa de hoy, la colaboración decíamos, vamos a insistir para evitar, si es posible, aquel dicho castellano que dice que predicar en desierto es el monperdido. Pues vamos a seguir hablando del etiquetado para no cargar más las cintas sobre algo que no sabemos siquiera si es del pepino o de qué demonios es y dónde ha brotado y de qué forma ha brotado. Sí que sabemos que además es más virulento. Hace un momento has tenido aquí al amigo nuestro, al doctor, que si lo hubiese cogido con más tiempo y le hubiese preguntado, no sería bueno insistir, insistir otra vez más que después o detrás de los antibióticos no hay nada y que tenemos que tener cuidado porque ahora se está hablando que esta bacteria, independientemente de que no es bacteriana, o perdón, que es bacteriana, pero que los antibióticos hacen muy poco caso al uso de la misma y que viene con una agresividad bastante mucho más fuerte de lo conocido. ¿Por qué el etiquetado? Y que algunos preguntarán, ¿qué tiene que ver el etiquetado con lo que está sucediendo? Pues independientemente de que directamente con lo que está sucediendo no, pero nosotros como consumidores también tenemos responsabilidades. Responsabilidades por la sencilla razón de que todo el producto, incluso también el humilde pepino, tiene su etiquetado. ¿Y cómo, para que nos entendamos todos, cómo podemos leer una etiqueta de un pepino? Uno de los principios precisamente del etiquetado es que sea legible, legible no solamente los caracteres de las letras, sino inteligible. Dicho de otra forma, que nosotros interpretemos sin ser técnicos dónde se ha producido el pepino, cuándo se ha cortado el pepino, por dónde ha transcurrido ese pepino, lo que es lo que se llama la trazabilidad y, en definitiva, el nombre en castellano, y si viene en latín también mejor, de lo que es el fruto. Te digo el nombre por la sencilla razón, porque hay muchas variedades de pepino. El otro día sacaban en televisión los famosos alargados calabacines, que nada tiene que ver con el pepino, aunque son de la misma familia. En el caso concreto de la fruta, verdura y hortaliza, todos y cada uno de los productos tienen que estar etiquetados. Es de obligado cumplimiento. Es verdad que las fechas preferentes de su consumo nada tienen que ver con la decaducidad, pero acostumbrémonos cuando vayamos a comprar, pero además como una práctica didáctica, no de aprendizaje, sino de protección, de comprar, y cuando compremos, antes de comprar, echar un vistazo a la etiqueta. Y si no está puesta la etiqueta, exijámosla. Hemos hablado del pescado, hemos hablado de la carne, y ahora podemos hablar de la fruta verdura y hortaliza. Pero para ser realistas, Prudencio, para ser realistas, ponlo tú. No sé si hay estudios o no los hay, pero pon tú el porcentaje de la gente que crees que lee el etiquetado. Más de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que luego no asociamos, pero por curiosidad, nosotros hacemos barridos en parejas. Lo digo sobre todo por llamar la atención, porque yo sí lo leo. Por los grandes establecimientos, más que por los pequeños, que ahí es donde más fallo hay, pero no porque sean pequeños, sino sencillamente porque muchas veces es prácticamente difícil poder observar una etiqueta cuando hay un mostrado por el medio. Pero en las grandes superficies, en las grandes cadenas, nosotros solemos hacer de cuando en cuando, llamamos barridos a visionar esos establecimientos, entre otros, quedarnos con los comentarios, observar indirectamente qué están comprando, cuánto compran de uno, cuánto compran de otro, cuánto se gastan. Bueno, una serie de curiosidades que hacemos, porque después de eso a nosotros nos sirve, por ejemplo, para el observatorio de precios que tenemos con la Unión de Pequeños Agricultores. Y la Unión de Consumidores desde hace cinco años, donde observamos las barbaridades que tienen, los precios que pagan al productor y los precios que pagamos nosotros. Hasta el 500 o el 800% más pagamos nosotros por la famosa intermediación que en alguna ocasión ya hemos hablado. Y a tu pregunta, sí que hay una cierta curiosidad, una cierta responsabilidad, no mucha, pero sí lo suficiente como para tenerla en consideración, que es bueno, más las mujeres que los hombres le miran el etiquetado. Distinto es después las prisas, distinto es después la interpretación de consumir preferentemente antes de, o fecha de caducidad. O bueno, voy a comprar este producto, pero caduca mañana, pero como un día es suficiente, y lo mismo que lo dejamos en cuatro días. Hay algo también muy interesante, que es la limpieza. En nuestras casas son las más limpias, pero en algunas ocasiones no nos lavamos las manos con agua caliente y jabón para manipular el producto, no lavamos bien los utensilios, los dejamos encima de la cocina. Los paños de limpieza no nos damos cuenta que están húmedos, y los ponemos en algunas ocasiones cerca del calor. Y eso sí que da vida, la humedad, la temperatura, enseguida aflora cientos de miles de millones de posibles bacterias. La temperatura es importante que se tenga en el frigorífico, lo que sea, y las descongelaciones en este tiempo, no sacarlas fuera del frigorífico. Es bueno que cuando vas a hacer una descongelación, que se descongelen en el propio frigorífico. Si está en el congelador, se pone la parte inferior del frigorífico, con el tiempo suficiente, repito, lo de las prisas, para que se vaya descongelando. Y nunca volver a recongelar una vez que se ha roto la cadena del frío, porque entonces sí que ahí puede polular lo que no debe, que son las bacterias. ¿Qué ocurre, Prudencio, cuando vamos a los archiconocidos mercadillos de fruta, de fruta y verdura, que allí yo por lo menos no he visto etiquetas? Es difícil por la cantidad numérica de puestos. Y también en muchas fruterías. Y en muchas fruterías. Es difícil también porque, mira, un simple ejemplo. Si hiciéramos una contabilidad de los establecimientos comerciales que hoy, en nuestra comunidad, castellano y leonesa, venden fruta, verdura y hortaliza, nos asustaríamos. Claro, para hacer un control exhaustivo de todo eso, necesitaríamos un regimiento de inspectores, cosa que no es posible en principio. Por lo tanto, hay que apelar a dos cosas. La responsabilidad comercial del señor que expende ese producto, que sabe que es de su obligado cumplimiento, marcar, enumerar, no aglomerar, no amontonar las cosas, de hacer las cosas bien. Y por otro lado, lo que estábamos diciendo al principio de nuestra intervención, el consumidor tiene una clarísima responsabilidad de no comprarlo, de lo que no se sabe. Por ejemplo, porque le falte la etiqueta, por ejemplo, porque no tiene el precio de venta público, por ejemplo, porque la variedad de lo que estamos comprando no nos aclara perfectamente qué es. Hagamos un ejemplo. En patatas hay 40 variedades de patatas. Es necesario, es bueno que se ponga la variedad que nos venden, pero no sencillamente porque sea curioso y didáctico, sino sencillamente porque hay unas variedades que sirven para una cosa y otras para otra. Unas con mayor calidad, otras con menor calidad. La picaresca, en Castilla y León, todo lo que se siembra, es Mona Lisa. No es cierto. ¿Por qué Mona Lisa? Porque es la más, de las variedades de las patatas, es la más fina, la mejor patata que se puede poner en el mercado y todo el mundo la sella como tal. Podemos hablar de la etiqueta en los mercadillos que tú mencionabas. También están obligados y es bueno para ellos y bueno para el que compra. Lo que pasa es que en los mercadillos prácticamente hoy ya no solamente es el producto de nuestra tierra, es el producto que te viene del sur, que te viene del levante, que te viene de cualquier parte y por eso es de obligado cumplimiento. Llámese mercadillo o no, llámese grande superficie o pequeño comercio, todos están obligados a la etiquetada y nosotros estamos obligados a exigir que lo pongan. En colaboración con la propia autoridad y que la cabe. Y por nuestro propio interés, no solamente económico en algunos casos, sino de salud que es lo más importante. Me imagino que como organización dedicada y destinada a los consumidores también tenéis el deber de tirar de las orejas de vez en cuando algún consumidor que llega con su queja y veis que no ha leído bien la etiqueta, que no la ha interpretado bien. Bueno, se intenta, yo muchas veces comento que a mí me duele que el 80% de nuestro poder adquisitivo económico lo tenemos que gastar en defensa. A mí me gustaría, buena parte de esa cantidad económica, derivarla a formación e información y de forma muy particular en los colegios. Porque llegamos a una época de nuestras vidas que ya lo mismo nos da que nos digan dos que doscientos, ya somos incapaces. Y afear la conducta al consumidor, esa es una de las tareas poco gratas que tenemos en la organización y que casi me toca a mí. Casi siempre me toca a mí porque los técnicos y los jurídicos dicen no, no, nosotros no queremos saber nada de eso y no merece la pena estar engañándonos. Hay minoritariamente, pero hay de cuando en cuando algún consumidor que va todo enfadado, tiene razón además de ir enfadado, pero llega al despacho y dice no, no, coja usted el palo y le dé a aquel otro caballero que me ha engañado. No, no, yo no tengo que coger el palo, usted lo que tiene que hacer es defender sus intereses y yo colaboro a defender sus intereses, que es la participación, es la organización de una sociedad de la que tanta falta nos hace y de la que tanto se está presumiendo ahora en las calles. Lo venimos manifestando hace muchísimo tiempo, no podemos dejar en manos de la administración, de cualquiera, y del color que fuere, todas las responsabilidades que tenemos los ciudadanos. Una sociedad como la nuestra, que camina muy rápidamente, no podemos estar esperando que en el caso concreto que nos ocupa, el inspector vaya todos los días a comprobar si el PP o Juan o el otro, el de más arriba o más abajo, pone las etiquetas o no pone las etiquetas. En algunos casos, incluso yo pecando de lo que no debo hacer, que es derivarme hacia un licitito u otro, y digo, si yo tuviera que comprar, compraría en los mercados municipales, porque me costa, y lo sé, después de 30 años que he tenido que trabajar en los mismos, vemos que hay una triple inspección. La inspección y control del mercado central, la inspección y control de los propios trabajadores del ayuntamiento y la inspección técnico-sanitaria de la Junta de Castilla y León. Con esto quiere decir que aún así ya está todo bien. No, el consumidor tiene que tener ese espíritu crítico y esa fiscalización de lo que va a comprar, porque ya no solamente porque está caro todo, sino sencillamente porque lo que puede llevar a su casa, puede ser una bomba de relojería. Bueno, Prudencio, si nos acaba el tiempo, yo no sé si estarás conmigo o no, que el futuro se nos antoja un poquito más fácil a todos, porque por esto de Internet yo creo que va a ser bastante más fácil poder leer las etiquetas, conocer un poco más el producto, que después no sé si es el que va a llegar a casa o no va a llegar. Yo siempre estaré con vos, pero... Internet es un mundo, un mundo como un universo, digamos. Es un universo y hay que pensar también que no todo es horror que reluce. Hay cosas malas, porque lo manipula, lo maneja el ser humano y el ser humano no es noble en todos sus conceptos de la vida. Es bueno, es necesario, a través de Internet se puede caminar, se puede hacer muchísimas cosas, pero atención, un día hablaremos de las páginas que no deben entrar, sobre todo las personas mayores, o de los bingos, los casinos, etcétera, porque ese es otro de los grandes problemas que tenemos, que están ahí al servicio de, pero no podemos, por desconocimiento, entrar a jugarnos lo que no tenemos, que son los cuartos que decía mi abuela. Otro día, Prudencio, muchísimas gracias. A vosotros. Y ahora a Prudencio, sé que... Bueno, sí, le hace falta, ¿por qué no? A todos nos hace falta saber cómo hacer una compra con muchísima cabeza. Nos lo va a enseñar Vidal. Hacer la compra no es tarea sencilla, y menos en los tiempos que corren. Tenemos que hacer números y mirar bien los precios para llegar a fin de mes, pero a veces no hacemos bien ni eso. Un alto porcentaje de la población hace la compra motivada por impulsos que muchas veces se alejan de la razón. Elegimos productos al azar sin pensar muy bien en lo que hacemos. Por eso, Icaro, hermano, hacemos la compra con cabeza. Hacer la compra con cabeza, ¿pero qué significa eso? Pues no sé cómo la hago, pues normal, como todo el mundo, digo yo. Pues que tenga buena calidad y un precio bueno. Bueno, pues yo me fijo en todo, me fijo en los ingredientes que tiene, y en la calidad. La fecha, lo primero la fecha, y luego, bueno, en sí, vamos, siempre voy a por los mismos. Y es que no se trata tan solo de buscar las tres Bs, bueno, bonito y barato. Sí, pero también hay que evitar contaminar. ¿Cómo lo logramos? Pues miro las etiquetas y procuro que sea ecológico, procuro. Sí, a veces utilizo las mismas bolsas. El de la bolsa lo llevo muy mal, porque mira si tengo bolsa para no tener que llevar bolsa de plástico, y siempre se me olvida, tal carro que me compré uno, y también siempre me lo llevo en casa. Llevar nuestras bolsas, pero también saber elegir los productos menos empaquetados. También prefiero comprarlo en vez de bandejas, comprarlo también, vamos, al corte. Desde luego son consejos muy prácticos que nos ayudan a proteger el medio ambiente, pero mejor nos iría si prestáramos más atención a las etiquetas. No, la verdad que no miro nada. Vengo directamente, hago la compra, y ya está, me voy. Y como lo he aprendido desde pequeños para toda la vida, en este colegio de Burgos les intentan mostrar cuál sería la cesta de la compra ideal. La clave, cuanto más cerca, mejor. Bueno, pues en este taller lo que se pretende es sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente y la polución que producimos cada vez que vamos a hacer la compra. Una acción tan sencilla como comprar puede ser muy perjudicial para el medio ambiente. Y en este caso lo que hemos hecho lo hemos comprobado mediante un consumo no local y un consumo local de los ingredientes necesarios para cocinar espaguetis a la boloñesa. Lo que hemos hecho es que cada uno de los ingredientes han tenido que mirar las etiquetas para ver de dónde provenían. Han anotado los kilómetros de cada una de las ciudades o pueblos o lugares de dónde venían los ingredientes y eso lo tienen que sumar todo y después multiplicarlo por la emisión de CO2 que se produce por cada kilómetro recorrido. El resultado final es más que significativo. Con un consumo no local, las emisiones de CO2 superan los 1.100 gramos, mientras que comprando productos locales la contaminación no alcanza siquiera los 110. Resultados que ningún alumno pasa por alto. Que cuando yo vaya a comprar cosas voy a ver de qué sitios se gastan menos, que no dañen mucho el medio ambiente con el camión o con la vía que le traigan. Lo contaré en casa y como vivo en un pueblo pues tengo huerto, pues intentaré comprar menos y utilizar más lo del huerto. Utilizando ingredientes que no contaminen. Pero el taller no acaba aquí, aún hay más. La segunda parte es mediante unas fichas que vayan ordenando qué es lo que ellos consideran que es más importante a la hora de hacer la compra. Pues si el producto es fresco, si tiene buen aspecto, si es barato, si se ha explotado a la persona que ha producido ese alimento para que llegue a su casa, si es local, si no es local. Entonces lo tienen que poner en orden. Primero que sea sana la comida, que sea fresca. Lo que es mejor para el medio ambiente. Que la hagan crecer sin productos químicos. Que esté barato. Que no tenga muchos envoltorios de plástico. Y luego lo que no está hecho con personas esclavizadas y maltratadas. Y que tenga buena pinta. La lección ya está bien aprendida. Ahora toca ponerla en práctica. Qué bien, qué bien, qué bien hecha la compra con Vidane Galicia. Todo muy claro. Y la verdad que esto seguro que a muchos nos va a ayudar. Desde muy pequeñitos. Hay que enseñarles a leer las etiquetas como bien nos decía Prudencio y a comprar con un poquito de cabeza. Porque ya hemos visto que comprando cosas de nuestra tierra, de Castilla y León, pues hay muchísima menos contaminación. Eso sí que es verdad. Después de la publicidad les vamos a hablar de árboles, de un sistema muy especial y además vamos a practicar Tai Chi. Pero todo eso tiene que ser después de este bloque publicitario. Pues no se vayan. Que las frutas y verduras son saludables está claro. El tomate en particular, una de las hortalizas más populares en las mesas españolas, además de ser rico en vitaminas y betacaroteno es un arma fabulosa para reducir el colesterol y la presión sanguínea. A esta conclusión ha llegado un estudio de la Universidad de Adelaida, Australia. La hortaliza roja posee licopeno, una sustancia que da color rojo al tomate, un componente con propiedades antioxidantes y que consumida en cantidades superiores a los 25 miligramos diarios es capaz de reducir el colesterol malo en un 10%. El tomate se puede consumir de muchísimas maneras. En salsa, triturado, en forma de zumo, crudo, pero para que el licopeno se absorba mejor es preferible comerlo cocinado o triturado. Medio litro de zumo o 50 gramos de tomate triturado es suficiente para reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Según los investigadores de la Universidad Australiana, el efecto sería comparable a la ingesta de dosis bajas de fármacos contra el colesterol, pero sin sus efectos adversos, como el dolor muscular o la debilidad. Bueno, seguimos. Hemos regresado rápidamente para seguir hablando y disfrutando de la salud en nuestro programa. Bueno, pues claro que sí, porque nos quedan muchísimas cosas de las que hablarles y además de la salud, vamos a hablar también del medio ambiente, que también forma parte de la salud. Y además en nuestra comunidad tenemos una riqueza medioambiental muy digna de ver. Eso es, y dentro de unos años lo va a ser quizá un poquito más porque hay una nueva técnica de clonación de árboles. Vamos a verlo. El milagro de que árboles centenarios vuelvan a nacer o lograr que los mejores ejemplares perduren es posible hoy en día gracias a la embriogenesis somática o clonación de especies vegetales que abre un mundo de posibilidades a la conservación o regeneración de especies forestales. La clonación de árboles es una realidad consolidada en Castilla y León. La Consejería de Medio Ambiente de nuestra comunidad viene desarrollando desde Valladolid un programa pionero de clonación que no tiene parangón en España y que permite hasta la fecha copiar unos 60.000 ejemplares. La clonación de árboles es... Hemos hecho una selección en campo en Castilla y León como es muy grande tiene muchos ambientes diferentes entonces una de las iniciativas y de los intereses que teníamos en esta comunidad era seleccionar aquellos árboles de aquellas especies que son más apreciadas digamos por su valor luego comercial para fabricación de muebles o para... tienen un valor superior que no solamente es la madera de desintegración de tablero que es donde normal se hacen los muebles. Entonces, ¿cuáles son las especies más apreciadas? Pues el cerezo el nogal el cerval el fresno bueno, todas esas especies vegetan de forma natural en Castilla y León que vegetan de forma natural tiene muchas ventajas eso quiere decir que la especie ya está adaptada a nuestro ambiente no hay que traer especies de fuera e intentar averiguar y más en las especies forestales que son a largo plazo averiguar cómo su capacidad de respuesta a las diferentes condiciones ambientales que tiene en Castilla y León La primera fase es hacer el medio de cultivo un medio de cultivo que se realiza aquí en el laboratorio que es particular de aquí que hemos creado nosotras una receta en la que tú metes hormonas, vitaminas todo lo necesario para que la planta crezca en cada fase de una manera determinada que nosotras forzamos con esa receta La siguiente fase sería esterilizar ese medio de cultivo para evitar que vivan en ese medio de cultivo microorganismos como bacterias o hongos y luego una vez que está estéril ese medio de cultivo es realizar la siembra En las cabinas de flujo láminas lo que se hace es trabajar con esas plantas dividirlas en las partes más pequeñas que tengan potencial de crecimiento y sembrarlas en esos tarritos donde hemos dispensado el medio de cultivo Esos tarros pasan a unas cámaras de cultivo donde esa planta crece hecha raíz en el caso de que hayamos forzado ese crecimiento con las hormonas y una vez que la planta haya crecido lo que hacemos es pasarla a un envase fuera ya del tarro de la fase in vitro que se llama pasa a la fase es vitro que es en un envase normal forestal donde intentamos aclimatarla para poderla sacar al exterior sin que la planta sufra un shock por el hecho de pasar de la fase metida en un tarro al exterior El cerezo familia de las rosáceas es un árbol caducifolio que puede llegar a los 25 metros de altura con la corteza lisa anillada de color marrón rojizo se desprende de hachas bandas transversales es una especie perfecta para clonar El objetivo de cultivo in vitro consiste en coger una parte del árbol que te interesa clonar hoja, yema, raíz y en un medio rico de nutrientes dejar que crezca y multiplicarlo continuamente Este desconocido proceso viene desarrollándose desde hace cuatro años y hasta la fecha permite clonar ya unos 60.000 ejemplares En estos años se depura y se perfecciona hasta el punto de que actualmente el centro tiene capacidad para clonar entre 30.000 y 40.000 árboles anuales Este sistema de clonación el cerezo en concreto a las maderas de calidad en el programa de forestación de tierras agrarias que en Castilla y León ha tenido mucho éxito y sigue teniendo mucho éxito también se admite se admitimos densidades bajas con calidad de material muy alto es decir este clon estos cerezos no es para crear montes sino es para hacer un cultivo un cultivo intensivo y entonces lo que queremos es baja densidad o sea queremos que la producción de los árboles se desarrolle en el muy poco tiempo bajo unas condiciones pues que les ayudamos en terrenos muy buenos y que además les ayudamos con agua incluso con abones y con tratamientos en el suelo de gradeos para eliminar competencia para hacer árboles en muy poco de tiempo y que sean árboles muy buenos entonces el programa de forestación de tierras agrarias que está vigente y que tiene como digo tiene mucho éxito aquí también van a estas especies con bajas densidades se pueden poner 400 árboles por hectárea de estos árboles de calidad seleccionada controlada en este caso o cualificada mejor dicho cada árbol de madera noble vale en el mercado unos 600 euros lo que da una idea del potencial de este sector pero el proceso de producción es lento necesita 25 años para completar su desarrollo la mitad de todas las masas arbóreas de España de las que es posible recolectar semillas están en Castilla y León y suman 640.000 hectáreas de ellas 4.000 hectáreas repartidas por las nueve provincias cuentan con la distinción de rodales selectos digamos que la técnica de multiplicación nos ha requerido primero un capital humano muy importante que empezó desde la selección en campo con los compañeros que han hecho la selección en campo a lo cual desarrolla el laboratorio aparte de las propias instalaciones que digamos que son no costosas en cuanto al aparataje que es que se sabe lo que vale una cámara de flujo laminar uno puede ir al mercado y comprar una y no son baratas pero sobre todo el capital humano de formación para ser capaces de desarrollar el medio de cultivo que ha sido nuestra mayor aportación y luego desarrollar también las condiciones ambientales de cultivo es decir en esas cámaras que entran todas bajo control parametrizadas con fotoperiodo con una cantidad de luz de temperatura todo eso bueno digamos que hay un trabajo detrás de muchos años que hemos estado desarrollando bueno pues ya lo han visto algo novedoso algo muy curioso y algo que seguramente en el futuro notaremos no las consecuencias sino los resultados bueno seguro seguro como los resultados buenos que también nos proporciona el Tai Chi Chi Kung muy buenas tardes María Jesús Marcial bienvenida gracias Rocío mucha gente a través de nuestra página en Facebook nos pregunta nos dice que si hay ejercicios especiales para estos días que de repente ha cambiado el tiempo tanto ese viento y ese frío que ha vuelto a nuestra comunidad y están un poco fastidiados de la espalda nos han preguntado si existe algún ejercicio que se puede realizar a través del Tai Chi Chi Kung para paliar estos dolores si si bueno cualquiera de los que hacemos funciona pero hoy podemos hacer uno un poco más específico porque sobre todo cuando hay cambios de tiempo y hay viento el viento nos trastorna un poco bastante así que nos trastorna produce dolores de cabeza hay personas que les produce vértigo depende de donde tengamos digamos la debilidad ahí te ataca la lumbalgia entonces vamos a hacer uno que estire toda la espalda y que estire los nervios ciáticos o sea que estiras desde los pies hasta la cabeza porque bueno según la medicina china tradicional el viento está relacionado con la madera que es vesícula biliar e hígado entonces la vesícula biliar recorre ciertos meridianos llega hasta la cabeza por eso a veces se nos pone presión y nos da jaqueca mareos o simplemente dolor de cabeza entonces vamos a hacer algo que puede aliviar un poco movilizar todo eso calentar toda la espalda porque bueno ahora nos hemos quedado un poquito destemplados si es verdad con este tiempo ha cambiado el tiempo pero nosotros no hemos cambiado ni de hábitos ni de buenos ejercicios como es el tai chi chikun así que María Jesús Marcial que todo el mundo vaya retirando el sofá en casa y vamos a practicar un poco de tai chi chikun muy bien gracias nos colocamos parecido a como siempre vamos a poner todo el peso en una pierna para eso flexionaremos la rodilla ¿vale? la rodilla flexionada y lo que voy a hacer cerquita del otro pie no me tengo que ir lejos no es un estiramiento para abrirme colocar la puntera hacia arriba apoyando el talón en la tierra si me voy muy lejos como voy a estar bajando podemos volcar y te va a obligar a estirar esta pierna entonces todo el peso en la pierna de atrás pierna delantera estirada lo hago yo primero lo que vamos a hacer es muy fácil simplemente voy a dejar que el tronco con el mismo peso del tronco no voy a hacer fuerza para bajar más hasta donde llegue si llego aquí perfecto eso sí la cabeza relajada y voy a subir muy lento aquí la cosa es hacerlo despacio como siempre voy a dejar que el tronco baje poco a poco el tronco va a ir bajando un poquito más pero no porque haga rebotes ni tire del pie no quiero llegar a tocarme el pie si no llego de manera natural ¿vale? la respiración cuando esté arriba voy a dejar que entre un poquito de aire no demasiado para que no nos maremos vamos a soltar el aire lo que vamos a hacer es relajar el tronco dejar que caiga de manera natural sobre la pierna estirada cuando subimos como si las manos dibujaran dibujaran la pierna subimos relajados tomamos un poco de aire soltamos y relajamos el tronco cuando lo hagamos varias veces en una pierna cambiaremos ¿vale? vamos a notar que la parte de posterior de la pierna estira un montón ahí quiero estirar también para estirar el nervio ciático cuando subo lo hago de manera despacio colocando la parte baja la parte media y la parte alta de la espalda no subo primero la cabeza lo último que baja lo último que sube y relajando lo más relajado posible porque cuando me relajo dejo que la musculatura se estire de manera natural si hago fuerza contraigo la musculatura y no me interesa soltando el aire y relajando no me tengo que quedar abajo enseguida que llego a mi tope sea el que sea vuelva a subir lentamente tomo aire y suelto muy relajado notaréis el estiramiento de la pierna notaréis que se estiran las lumbares notaréis calor es un poco el efecto que buscamos que se caliente toda la parte de la espalda que recupere la temperatura corre el aire y notamos esos cambios nos afecta el cuello nos tenemos que volver a abrigar y bueno pues no queremos abrigarnos otra vez y lo hacemos unas cuantas veces en una pierna pues yo que sé 15 menos no 9 te cambias la otra pierna exactamente lo mismo todo el peso en la pierna de atrás estira completamente no por bajar más doblo la rodilla no me interesa es preferible bajar poco y pierna estirada que bajar mucho porque dobles la rodilla esto no es vale relajamos y subimos despacio parte baja parte media parte alta tomo aire suelto el aire y relajo dejo que el tronco caiga con su propio peso toma un poco de aire y suelta si no llegamos no tienes que hacer exactamente lo mismo que yo puede ser que lleguéis hasta aquí está perfecto el ejercicio ya sabéis que esto hay que moldarlo cada uno a las posibilidades que tenga poco a poco a nada que lo hagáis vais a notar que cada vez de manera natural vais a ir bajando un poquito más con este ejercicio aparte de calentar toda la espalda y estirar los nervios ciáticos la verdad es que se coge bastante flexibilidad sobre todo si tenemos afectada la zona lumbar que eso hace que perdamos bastante flexibilidad en la espalda este nos ayuda a recuperar eso si estamos operados si tenemos hernias lo podemos hacer que esa es la pregunta muchas veces que os hacéis si tenemos hernias en el cuello también en las cervicales no pongo tensión relajo el cuello relaja el cuello deja que caigan los hombros y cuando subas deja que esté toda la espalda colocada antes de subir la cabeza y no hay ningún problema soltamos y recuerda muy despacio sube y muy despacio bajas muy fácil lo haces nueve veces de un lado te cambias cuantas más veces ya sabes que esto no tiene límite cuantas más veces mejor en cualquier momento menos después de comer menos después de comer porque hombre si hemos comido pues a lo mejor nos cuesta un poco agacharnos tanto ascensor con la... te veo un poco acalorada mucho calor ese ejercicio sí además ya saben ustedes que el Tai Chi Chi Kung lo puede practicar todo el mundo no hacemos ni distinción de edad ni de raza ni de sexo todo el mundo vaya Jesús y además en toda Castilla y León cada vez está más pues sí quiero mandar un beso a las de Palencia que nos ven todos los jueves que son médicos por lo menos y nunca les he mandado un beso vamos a mandarles un beso desde aquí y que sigan practicando Tai Chi Chi Kung y si es con María Jesús Marcial muchísimo mejor ¿verdad? pues sí oye pero también con otros vale vale con otros también vale ¿bebes mucha agua tú María Jesús? cuando tengo sed no 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 tenías que contestar así tenías que decirme sí todos los días un litro un litro y medio que es lo recomendable bueno depende bueno no sé si te hará falta beber tanta agua pero seguramente que a los que sí que en estos momentos y digo en estos momentos porque es la época de exámenes finales les haga mucha falta es a los jóvenes que tengan que presentarse a la selectividad de exámenes finales ya saben que la hidratación influye mucho en el rendimiento mental y si no que nos lo diga luego Jesús si el cerebro necesita agua eso es la deshidratación provoca cansancio dolor de cabeza dificultad de concentración y malestar general síntomas que también perjudican a las funciones mentales así que por favor estudiantes beban mucha agua en este periodo de exámenes que seguro que van a probar todo el agua ayuda a aprender eso mira que buena frase nos vamos a publicidad aprendemos un poco de los espacios publicitarios de nuestra comunidad y volvemos de seguida hasta ahora regresamos regresamos la hora de comer pero nosotros seguimos aquí fomentando la salud y hablándoles de temas muy interesantes y de secciones como la que a continuación les vamos a mostrar efectivamente vamos como siempre con nuestra sección dedicada a las personas con algún tipo de discapacidad nos vamos a ir hasta Ávila porque allí tiene lugar una senda muy muy especial una senda botánica ¿conocen las características del cedro del Himalaya el pino de Monterrey o la lluvia de oro? en Marti Herrero en la provincia de Ávila unos profesores muy especiales explican estas y otras especies el madroño es un arbusto que suele medir de 4 o 5 metros de altura sus hojas tienen forma de dientes de sierra de la mano de personas con discapacidad podrá aprender a distinguir más de 20 especies arbóreas y arbustivas la senda botánica que han creado en el Centro de Educación Especial Santa Teresa ha sido posible gracias a que sus instalaciones fueron un balneario en el siglo XVIII algo que no podían desaprovechar por lo que surgió este proyecto con un doble objetivo el prioritario es que los chicos que residen aquí pues crean en ellos mismos y su autoestima sea grande porque ellos se den cuenta que no solamente son capaces de explicar sino que son capaces de estudiar retener y desarrollar lo que han estudiado de tal manera que a los interlocutores que se lo están explicando les entiendan para nuestros chicos eso es un logro muy importante y para los que vienen un descubrimiento porque lo primero que ven es que las personas con discapacidad intelectual merecen la pena son igual que ellos tienen que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades dentro de las capacidades que son capaces de tener porque nunca les podremos considerar iguales que al resto si antes no les hemos formado eso sería una injusticia en 2006 comenzaron a formar a los guías que ya han mostrado esta riqueza medioambiental a más de 1400 niños apulenses nuestros chicos eso de que sean ellos los profes ellos son los que explican ellos son los que les dicen a los niños y tienen 15 niños a su alrededor que le están escuchando que están valorando lo que ellos dicen y que dicen mira pues valgo para algo ¿no? o sea que muy bien yo creo que se sienten realizadísimos con esto esto no se ha visto en ningún sitio es el primer centro con discapacidad que tienen en sus jardines una senda botánica además los pequeños realizan diversas actividades al aire libre como un sendero ciego Epi, Ana o Juan Carlos cuentan con todo lujo de detalles lo que han aprendido a una docena de niños a mí me gustan por ejemplo los árboles porque los picas a la gente y te gustan picas a los niños y esto es muy bonito y que vale mucho me identifico más con el trabajo de jardinería se van tan contentos me gustaría que vinieran mucha gente aquí para que sepan lo que es esto una forma de disfrutar de la naturaleza y de mucho más de la naturaleza y de mucho más para que todos ustedes puedan disfrutar de esta senda botánica y puedan acudir con sus niños con sus amigos con sus vecinos por ejemplo ¿por qué no? eso es tendrán que ir hasta Ávila para ver esta maravilla de la naturaleza hasta Martí Herrero en concreto muy cerquita de la capital pero vamos a hablar de otros asuntos ya se lo avanzamos al principio del programa hoy con Javier Marina hablábamos de esa edad difícil esa etapa difícil como es la adolescencia y la pubertad en la mujer un momento en el que hay que enseñarle muchas cosas enseñarle muchas cosas y sobre todo no solo a nivel físico sino también a nivel mental porque lo vamos a saber enseguida el por qué hay que enseñarles así a nivel mental a todos los jóvenes sin duda ahí está Jesús Niño nuestro psicólogo muy buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? muy bien buenas tardes bienvenido muchísimas gracias para hablar de educación sexual quizá esa asignatura pendiente que todavía queda en nuestra sociedad en los centros escolares y muy especialmente en el seno de la familia sí señor yo estoy de acuerdo más con esta última afirmación quizás más todavía en la familia que en los centros es un poco tabú ¿no? es un tema complicado sobre todo madres y padres un poquito mayores también de edad no recibieron su formación en el momento adecuado con lo cual eso todavía lo vamos un poco arrastrando yo creo que con el paso de los años la formación que estamos haciendo en los centros educativos y los padres más jóvenes quizá tienen más facilidad para hablar de temas que dan un poquito de reparo madre y padre quizás la madre hable más con la hija muchas veces el padre con el hijo pero esos tipos de roles ya de papeles se deberían cambiar no creo que sea bueno que solo la madre hable de la hija o con la hija de la menstruación por ejemplo o el padre que hable solo de relaciones íntimas con el hijo cuando hable de otras personas quiero decir yo creo que es un tema que se tiene que hacer como todos en educación de forma conjunta madre y padre ¿cuáles son las principales lagunas a nivel sexual que pueden encontrar los jóvenes con sus padres o los padres con sus hijos? la mayor laguna quizás es que la formación de los jóvenes la están recibiendo por los medios quizás no adecuados por revistas por internet y es información que no es científica en muchos casos y está sesgada porque son opiniones de otras personas ¿y los amigos? los amigos lógicamente sí, sí evidentemente entonces los amigos cogen información en internet en libros bueno ya hay libros la palabra ya suena rara cuando decimos libros pero es verdad que revistas de moda revistas que hacen comentarios a nivel sexual recogen esa información y luego la transmiten lo que un grupo dice se convierte en realidad para algunos chicos porque su grupo de iguales su grupo de referencia lo repite una y otra vez y muchas veces hacen más caso a eso que lo que dicen los profesores o dicen los padres con lo cual quizás la laguna está ahí es decir demostrar y enseñar a los adolescentes no siempre podemos empezar mucho antes ahora lo veremos que la educación sexual se recibe fundamentalmente en casa eso es ¿a qué edad? ¿a qué edad se puede empezar a hablar de sexo con naturalidad con el hijo? es que educación sexual no es solo sexo es reconocimiento de los órganos por ejemplo sexuales y un niño pequeño puede reconocer el nombre de sus miembros es decir un niño no llama casi nunca pene al pene que es una cosa curiosa y a la niña no llama vulva a la vulva parece que utilizamos nombres distintos para nombrar cosas que ya tienen su nombre para hacerlo un poco más coloquial por tanto queda un poco de reparo en llamar a las cosas por su nombre luego cuando vas al médico el niño tiene que decir o debería decir el adolescente el nombre adecuado de cada una de las partes del cuerpo sin embargo una cosa tan sencilla como calificar como nombrar esas cosas parece que las hacemos mal entonces desde casa hay que empezar desde muy pequeñito desde muy jovencito pues uno, dos, tres años perfectamente se puede hacer educación sexual fijaos que la educación como sabéis vosotros ya muy bien no es solo transmitir contenidos es transmitir actitudes y que el niño y la niña perciba que es un tema del que se puede hablar sin reparo es decir que si tengo una duda más adelante la puedo consultar en casa y hay niñas que te dicen quizás más mujeres que te cuentan de cuando en su época adolescente no podían hablar en casa de la menstruación porque ni su madre se lo contaba y se enteraban muchas de repente yo me pongo en el caso y digo que es una cosa terrible que una mujer sin tener un conocimiento previo la miras a ella como diciendo no, ella no porque es la única mujer que hay en la calle yo me imagino que y si que he oído además de verdad claro si que he oído muchas veces que es espantoso y que efectivamente antes no había esa información y que justo en el momento en el que te llegaba te enterabas de que había sido mujer algo que espanta claro que es un hecho universal quiero decir cualquier mujer va a tener la menstruación es algo tan evidente como eso sin embargo había personas que no tenían información previa de eso imagino que más o menos no sé si traumático no será pero bueno será un poco pues un poco impactante la primera vez que te sucede eso la menarquía la primera regla y la gente que tiene información te dice que lo pasa más o menos mal pues imagínate a alguien que no tiene información o sea cómo puede interpretar una menstruación cuando una niña no se lo espera el impacto tiene que ser realmente duro con lo cual hay que hacer un trabajo previo para que eso sea lo menos impactante posible y es un hecho puramente natural fisiológico y sano demuestra que hay una madurez sexual no confundir con pubertad que no es lo mismo sí hemos hablado de ello pubertad y adolescencia la pubertad la entendemos como aspectos fisiológicos y la adolescencia como aspectos psicosociales si lo habéis hablado antes no insistimos más en este terreno una llamada de teléfono Jesús muy bien hola buenas tardes hola buenas tardes qué tal muy buenas tardes que quería preguntar oye nada quería decirle a este hombre que está hablando de de que el boca a boca no es bueno que si los padres tenían que contar a los hijos la sexualidad le quería decir que el ser humano lleva millones de años bueno millones no no lo sé exactamente bueno pero muchos años en la tierra y los padres a los hijos jamás han pasado han transmitido lo que es la sexualidad ha sido siempre de boca de amigos de cosas que se hablaban y vamos que yo no veo nada malo que en internet o donde sea se cuente las mismas historias que se han contado siempre pero siempre errónea o lo que sea pero se han contado siempre y el ser humano está aquí o sea yo creo que eso de los especialistas y que si papá te tiene que contar cómo tienes que esto y mamá tiene que contarte el otro yo creo que no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con él o sea en las tribus y todo eso yo creo que la transmisión de lo que es los datos sexuales y todo son de boca a boca de amigos o sea que eso de que en internet se hable mal o se digan cosas erróneas yo me acuerdo de mis amigos cuando me contaban cosas o cosas que hablábamos porque en mi época hablar de sexo era absolutamente horrible los padres jamás te contaban nada y toda la información sexual que tenía yo siempre ha sido de boca a boca de amigos y aquí estamos y aquí existimos Gonzalo estará de acuerdo con nosotros que ahora mismo hay muchísima más información sobre sexo en internet que puede ser más errónea de lo que se hablaba antiguamente entre amigos nada en absoluto mi experiencia mi experiencia es que antes sí que se decían tonterías y bobadas ahora todos los datos que yo veo en internet y todo lo que escucho en programas de radio y todo eso vamos yo lo veo súper acertadísima pero antes las cosas que me contaban a mí los amigos que eran tonterías todo a la realidad no había nada y aquí estamos todos y hemos tenido hijos y hemos tenido relaciones sexuales y vamos aprendiendo Gonzalo y no cree usted que sí que sería conveniente a lo mejor que desde que eres pequeñito en el colegio en el sistema educativo pudiera existir la asignatura de educación sexual yo creo que no porque es que jamás ha existido el ser humano jamás pues yo no estoy de acuerdo con usted tampoco pero eso es una que tú estés de acuerdo no estoy de acuerdo pero el ser humano jamás ha tenido clases de sexo bueno pero igual que evoluciona el ser humano pueden evolucionar pero si es que no le hace falta al ser humano eso nunca le ha hecho falta estamos en armonía con toda Castilla y León la gente puede opinar como pueden ustedes por supuesto yo te di mi opinión claro por supuesto y la respetamos absolutamente tener sexólogos ni tener nada la respetamos y me imagino faltaría más respeto lo primero a partir de ahí intentar explicar que la evolución como dice muy bien Rocío evolucionamos por eso antes tampoco había coches ni había edificios vivíamos en cuevas como dice y en tribus que sucede que la evolución nos está diciendo que hay situaciones que se están complicando con el paso del tiempo que cada vez hay más embarazos no deseados que hay enfermedad de transmisión sexual que hay problemas relativamente o muy graves entonces la formación en la escuela se está haciendo como decir no es una asignatura no es un área pero es un eje transversal que está en el currículo es decir es obligatorio impartir la educación sexual en primaria y en secundaria hace ya unos cuantos años con lo cual esa formación se está haciendo en la escuela yo creo por eso decía al principio que la escuela yo creo que tiene un papel básico y muy bueno pero yo insisto yo creo que cuando ves a pacientes con problemas con temas de impotencia con temas de acolación precoz con preocupaciones con disfunciones con parafilias hay aspectos que vienen de visualizaciones y de cosas que han hecho en la familia que además es el principal problema luego de pareja ¿no? toda la disfunción sexual la impotencia claro lógicamente yo creo que lo que cuenta la persona que ha llamado pues será porque su experiencia ha sido buena ha evolucionado todo bien por tanto lógicamente manifiesta lógicamente su aprendizaje su experiencia y será adecuada pero cuando ves a personas que el sufrimiento que te transmiten es de nadie me contó lo que iba a ser la menstruación yo simplemente hacerle a esta persona que un poco se ponga en el papel si le pasara a él lógicamente es imposible pero no una persona que quiera mucho sin que tenga esa información ¿cómo interpretas un sangrado? una cosa que de repente ves en tu cuerpo que no tiene una justificación previa porque no sabes lo que es entonces estás interpretando como una enfermedad como algo muy grave ¿no? la reacción del cuerpo es trascendental estamos viendo como Castilla y León está respondiendo al número de teléfono y tenemos otra llamada muy buenas tardes buenas tardes hola muy buenas ¿qué tal? hola Natalia mira ¿sí? que Jesús pues tiene toda la razón porque yo pienso que el sexo se debe de hablar de tú a tú y a personas si posible expertas porque en el ordenador les voy a dar que hay cosas erróneas se dicen muchas tonterías entonces de aquí yo creo que no se debería de permitir incluir a ciertas personas porque hay personas que son muy inocentes que creen se corta no sabemos si si ha cortado usted se ha cortado se ha cortado el teléfono bueno esperamos Natalia si puedes volver a llamar esperamos aquí en el tema de educación sexual trabajan los mitos sexuales ¿no? hay chicos que todavía siguen pensando en algunos sitios que la primera vez que haces el amor no te vas a quedar embarazado por ejemplo ¿vale? si haces el amor de pie no te quedas embarazado aspectos por ejemplo de la menstruación los mitos sexuales las mujeres que dicen que cuando tienes la regla no puedes hacer maonesa porque se corta no puedes rar las plantas porque se marchitan no puedes bajar una bodega no puedes ducharte por ejemplo fijaos lo que es la información en algunos sitios por eso digo que hay que contrastar muy bien de donde viene todo eso recuperamos la conexión con Natalia Natalia siga usted que se ha cortado si hola hola muy buenas entonces yo decía que Jesús bueno pues tenía toda la razón la verdad porque porque claro yo he estado en internet yo soy una persona que suele interesarme a lo que se habla del sexo y tal cosa pero yo pienso que se dicen muchas tonterías pero muchísimas tonterías hay muchas personas inclusive que inventan ciertos métodos para tener sexo y yo creo que hasta en Kijirik puede peligrar la vida de persona entonces entonces yo pues le doy la razón Jesús te felicito la verdad además es que aparte de que eres psicólogo tienes una profesión que lo da a entender muchas cosas a las personas y que inclusive pues esté un poco en la duda de cosas importantes en su vida sexual entonces yo pienso que hay que ir por este camino por personas que estén expertas y que puedan informar a gente pues oye que no tengan todo en la mente bueno pues estas respuestas que desearían escuchar entonces pues pues a eso yo llamaba el señor que ha llamado anteriormente pues no tiene razón ninguna o sea vamos ninguna porque no se puede entrar en internet a mirar exactamente pues por ejemplo pues tú las bombas eso ya es distinto pero la sexualidad en sí pues hay gente que mete en unos unas cosas ahí que desde luego dejamos que desear o sea que yo he visto cosas que no que no que no Natalia muchas gracias nada más por su llamada buenas tardes gracias ha salido en tu defensa bueno pues muchas gracias a Natalia también de todos modos al escuchar la hora de internet es verdad que no todas las páginas son inadecuadas evidentemente hay páginas de organismos públicos de consejerías de sanidad a nivel educativo también tenemos contenidos la consejería de educación por supuesto lógicamente te puedes informar faltaría más estamos hablando de claro como todo entendemos que son páginas las que me refería entre las que criticaba que no son adecuadas que hacen comentarios y que yo tengo una pregunta que me está ir rondando la cabeza todo el rato yo no sé todas esas personas que tienen esos problemas esos trastornos sexuales el típico pederasta etcétera no voy a nombrarlo quizás ha sido por una desinformación sexual o por algún trastorno psicológico de la infancia es muy complicado decir por qué sucede eso pero desde luego la psicología parte de los aprendizajes puede haber habido algún motivo relacionado con el aprendizaje son parafilias lo que comentábamos antes son trastornos mentales aparecen en el manual de diagnóstico de enfermedades mentales las parafilias hacen referencia a una excitación excesiva y constante sobre en este caso el deseo de tener relaciones sexuales con menores menores que no consienten lógicamente pero ahí tenemos también el exhibicionismo por ejemplo el fetichismo el bollerismo el fruterismo no sé si os suena de frotarse con los demás la zoofilia efectivamente eso es hacer tener relaciones sexuales desearlo con animales pero también por ejemplo es la necrofilia con muertos con cadáveres o sea son un montón de enfermedades relacionadas con el problema sexual el origen es el aprendizaje hombre no podemos pregunto pero en algunos casos podría ser sabemos que las relaciones con animales por ejemplo la zoofilia se produce mucho más en zonas rurales entonces si es una zona rural seguramente no es un tema genético sino un tema de aprendizaje también a lo mejor de necesidad fisiológica que no sabes buscar una alternativa y por tanto tienes acceso a unos animales con lo cual todo ese tipo de situaciones son enfermedades enfermedades mentales a día de hoy también se nos acaba el tiempo pero también es verdad y al hilo de lo que han comentado las dos llamadas que internet muchas veces está equivocado pero muchas veces también los padres también pueden transmitir una educación errónea claro pero ahí la educación es muy importante insisto en lo de no transmitir contenidos si un padre cree que no sabe algo simplemente decirle al hijo bueno vamos a buscar la información no te preocupes te voy a ayudar buscaremos a alguien que lo sepa transmitir esa tranquilidad cuando un hijo te pregunta por preservativos por relaciones sexuales por enfermedad de transmisión sexual si no lo sabes pues simplemente que el niño perciba o la niña que esa información se puede hablar que no es un problema tabú y que si él no lo sabe no pasa nada por decir un padre pero se escandalicen claro ese tema no lo conozco no te preocupes que te eche una mano y lo buscamos juntos muy bien muchísimas gracias que a sus niños nos acaba el tiempo a vosotros hablaremos largo y tendido sobre este tema y nosotros hemos llegado al final tranquilamente relajadamente gracias por las llamadas de teléfono tanto para bien como para mal nos encanta que nos llamen y nos vemos mañana a la misma hora y respetamos todas las llamadas ya lo han visto ustedes que pueden llamar teniendo la opinión que ustedes quieran a la una estaremos aquí con todos ustedes en sus casas a vivir bien así que hasta mañana hasta mañana